Es que, ¿tienes una voz de sota? Empezó esta peli. La Voz Kids, esta noche a las 8. Tú nos ves, Caracol TV. ¿Qué ves cuando te ves? ¿Esa cicatriz? ¿Las estrías? ¿La marca de la quemadura? Con Cicatricure Gel cambian las cosas. Cicatricure Gel con tecnología regeneradora reduce cicatrices de quemaduras, operaciones y estrías, mejorando su textura, tamaño y color. En solo 8 semanas, ¿qué ves? Ves que las marcas quedan en tu historia y no en tu piel. Cicatricure. En las noches de gripa, Noraber Gripa Noche te cuida y te consiente. Su potente fórmula en bebida caliente te ayuda a respirar bien y elimina los demás síntomas frecuentes de la gripa para que puedas dormir tranquilamente. Su delicioso sabor a la tradicional panela limón te reconforta haciéndote sentir como en casa. Respira tranquilo y duerme sin los síntomas de la gripa con Noraber Gripa. Noraber, potente alivio. El paseo de olla es el paseo de los que no tenemos plata. Deje de ser exagerado que hay apretaditos que habemos todos. ¡Ey, de los que tienen también! ¡Y los demás se van a inflotar! ¡Solo en cines! ¡Que viva Colombia! ¡El paseo 7! ¡El paseo de olla! Nuevos Trident Cubos. Cuatro chicles para... ¡Tu lado extremo! ¡Tu lado tierno! ¡Tu lado relajado! ¡Y tu lado divertido! Cuatro chicles en pastilla con larga duración para todos tus lados por solo 500 pesos. El clima se vuelve tan loco que podemos pasar por sol, viento, lluvia... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!